Así que en este video tutorial de EASEL, voy a estar mostrando ustedes cómo bloquear una imagen aquí en EASEL. Así que una vez que tenga la aplicación de caballete abierto, vaya a la parte derecha de la pantalla justo debajo del icono de texto, pulse sobre la pestaña de imágenes. A continuación, voy a pulsar en mis imágenes, ir a imágenes de archivo y encontrar una imagen de archivo para esta demostración. Así que voy a utilizar esta foto de aquí de lo que parece ser un montón de como portadas de discos en una tienda de discos, que en realidad es bastante cool. Voy a hacer un poco más grande por lo que es más fácil para ustedes para ver así como así. Ahora, si quieres bloquear esta imagen en su lugar y tal vez no preocuparse de moverlo cuando usted está haciendo algunas otras ediciones, es muy sencillo. Pulsa sobre la imagen, ve a la zona superior, donde hay tres puntitos encima de la imagen, y pulsa estos tres puntitos. Ve a la parte inferior donde dice posición de bloqueo y simplemente presiona posición de bloqueo. Y haciendo eso, puedes presionar sobre la imagen de aquí y no podrás moverla. Así que puedes añadir otras imágenes sin preocuparte por esta. Si quieres desbloquearla, es bastante sencillo. Haz exactamente lo mismo, pulsando la imagen, ve a este botón superior de aquí, pulsando los tres puntos, ve a la posición de desbloqueo, y ahora está desbloqueado y puedes moverlo y hacer lo que tengas que hacer. Pero es bastante sencillo. Así es como se bloquea una imagen aquí en EASEL. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.